El vuelo 11 de Avianca era un vuelo regular que cubría la ruta Frankfurt-Bogotá vía París, Madrid y Caracas. El 27 de noviembre de 1983, un Boeing 747 con los que se volaba el trayecto entre París y Madrid, se estrelló momentos previos a su aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este accidente tuvo un saldo total de 181 víctimas fatales y 11 supervivientes. El gobierno colombiano había invitado a varias personalidades para asistir al primer encuentro de la cultura hispanoamericana. En el vuelo siniestrado venían personalidades como el poeta y novelista peruano Manuel Escorza, el crítico literario uruguayo Ángel Rama, su esposa la crítica de arte argentino-colombiana Marta Traba, la pianista catalana Rosa Zabater y el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia nació en Guanajuato, México, el 22 de enero de 1928. Después de abandonar la carrera de ingeniería, se dedicó a escribir y comenzó a publicar. En 1962 publicó la obra El Atentado, por la cual ganó el premio Casa de las Américas. Dos años más tarde, en 1964, publicó el libro que nos ocupa en este video, Los Relámpagos de Agosto. Esta fue la primera novela de Jorge Ibargüengoitia y se desarrolla en la época de la Revolución Mexicana, para ser más preciso en la última etapa de este movimiento. Menciona, entre otras cosas, a la Guerra Cristera, que fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929 en México. Menciono esto simplemente como referencia histórica, ya que no es trascendente en la historia del libro. Los Relámpagos de Agosto es un libro escrito en primera persona y es una narración de los hechos por parte del general Arroyo, un personaje ficticio quien nos mete de lleno a la forma de pensar y a la forma de hacer las cosas en el México de la década de los 20 del siglo pasado. A manera de prólogo, el propio personaje Arroyo nos demuestra la línea que lleva el libro y el tono en el cual está escrito. Les voy a leer un fragmento del prólogo. Manejo la espada con más destreza que la pluma, lo sé, lo reconozco. Nunca me hubiera atrevido a escribir estas memorias si no fuera porque he sido vilipendiado, vituperado y condenado al ostracismo. Un poco más adelante dice, sirva sin embargo este prólogo para deshacer algunos malentendidos, confundir a algunos calumniadores y poner los puntos sobre las íes sobre lo que piensan de mí los que hayan leído las memorias del gordo Artajo, las declaraciones que hizo el malagradecido de Germán Trenza y sobre todo la nefasta leyenda que acerca de la revolución del 29, tejió con lo que se dice ahora muy mala leche, el desgraciado de Vidal Sánchez. Estos personajes que menciona en el prólogo, el gordo Artajo, Germán Trenza y Vidal Sánchez, son tres de los muchos personajes que aparecen en esta corta novela de Jorge Ibargo en Goitia. La forma en la cual el general Arroyo se va relacionando con los políticos y con los revolucionarios de aquellos años en México. La forma de ver la revolución de esos momentos por parte de Jorge Ibargo en Goitia solamente podría ser comparable a aquellos escritores que trascendieron dentro de lo que conocemos como la novela de la revolución, a gente como Mariano Azuela o José Rubén Romero. También se mencionan de forma importante ciudades y estados de la república y que tuvieron que ver de forma importante en esos momentos de la lucha revolucionaria. No te puedes perder Los Relámpagos de Agosto, uno de los mejores libros que se ha escrito en este país y además la obra de Ibargo en Goitia es también altamente recomendable. Ya en el futuro haré un vídeo sobre Las Muertas, el cual también es un libro espectacular. Realmente trágico el final que tuvo el gran Jorge Ibargo en Goitia, pero podemos agradecer el que haya dejado tanta de su obra con nosotros. ¿Qué opinas de la obra de este escritor mexicano? ¿Has leído alguno de sus libros? Si ya leíste Los Relámpagos de Agosto, me gustaría conocer tu opinión y si no, cuando lo leas, pues regresa y comenta. Muchas gracias.